Desde su participación en Gran Hermano VIP y su posterior ruptura con Diego Matamoros, poco hemos sabido de Estela Grande. Y es que, alejada completamente de la televisión y la vida pública, ahora Estela se dedica de lleno a las redes sociales. Hace unos días veíamos a Diego Matamoros recordando el momento en el que selló su amor con Estela Grande y aseguraba que, aunque no salieran las cosas bien, fue el día más bonito de su vida. Unas declaraciones que sorprendían a sus seguidores y dejaban entrever un posible acercamiento entre ambos. Mientras tanto, Estela Grande disfruta de sus amistades en Ibiza. Prueba de ello son estas imágenes donde vemos a la modelo en una terraza de la isla con varias amigas, conversando, haciéndose fotografías para las redes y disfrutando de cada segundo de este esperado verano. No cabe duda de que Estela ha pasado página y tiene más que superado su fracaso amoroso con Diego Matamoros, con el que parece que podría tener ahora un nuevo acercamiento, pero habrá que esperar para saber si ambos se dan una segunda oportunidad.